La empresa de generación de energía renovable de Rivas, Ejerza, inició operaciones en el año 2018, con la generación de energía a base del bagazo de la caña que se produce en el proceso azucarero de Cazur. La planta de congeneración es una planta de 40 megawatts de potencia instalada, una caldera de 1.250 PSI de presión de 70 toneladas de capacidad. Tenemos una turbina de extracción-condensación, el vapor de escape de la turbina lo ocupamos para el proceso de fabricación de azúcar en fábrica. Otra parte de los condensados lo entregamos en energía a través del condensador. La planta de congeneración es una de las más modernas de las cuatro que existen en el país y aportan al cambio de la matriz de generación. En la Zafra 2021-2022 lograron inyectar a la red más de 166.000 megawatts hora. Los 40 megawatts generamos actualmente 38 megawatts y entregamos a la red entre 29 y 30 megawatts por hora. Tenemos una subestación 138 a 138 a través de la subestación de Rivas. Construimos una línea de 3.8 kilómetros y ahí entregamos nuestra potencia. Para conocer el proceso productivo y el mantenimiento previo a la Zafra 2022-2023, que iniciará en noviembre, miembros de la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República visitaron la planta. La visita nos pareció muy interesante, toda la integración de las dos empresas, el ingenio Cazur y Ejerza como empresa generadora a partir de fuentes renovables. Muy interesante todo el ciclo productivo, que es muy rico, y además la integración de las dos empresas, cómo se complementan una con la otra. Cazur abasteciendo de la materia prima, el bagazo, a la planta generadora y la planta generadora, que su principal cliente, por decirlo así, de la energía que genera es el ingenio Cazur. Nos estamos preparando para una operación de nueve meses prácticamente y tenemos que garantizar que todos los equipos estén full. Nos escatinamos recursos en ese aspecto, traemos a los técnicos de los fabricantes, ellos se encargan de mantenimiento al turbogenerador y a los equipos más relevantes de la planta. Esta visita fue coordinada por el Ministerio de Energía y Minas, por medio de la Unidad de Calidad Ambiental, quienes aprovecharon la oportunidad para constatar que se cumplan con las normas ambientales establecidas. La planta Ejerza como proyecto Cazur nos entrega informes cuatrimestrales al Ministerio de Energía y Minas, a la Unidad de Gestión Ambiental, a la Dirección de Energías Renovables y a Marena. Entonces, estos informes cuatrimestrales se analizan, se miran sus parámetros ambientales y hacemos una visita anual a la planta para darle seguimiento al cumplimiento de estas condicionantes ambientales por las cuales se le fueron otorgadas. Además del bagazo de la caña, Ejerza utiliza otros residuos ambientales para la cogeneración y alargar el tiempo de producción de energía. Como el bagazo de nosotros está limitado al tiempo de molienda, que son cinco meses y medio, pues tenemos que buscar biomasas alternativas y la hemos encontrado en el rastrojo de caña, que es la hoja de la caña que queda en el campo, la recogemos, la picamos y la utilizamos mezclada con el bagazo. Utilizamos cascarilla de arroz, rack de sorgo, utilizamos madera, la madera que compramos certificada, lógicamente, y eso nos ha permitido ir incrementando el tiempo de generación. En la Zafra 2022-2023 se planea alargar los meses de producción energética. Nosotros en el momento como tenemos un plan de llegar a las 7.000 toneladas, pues hasta ahí vamos a estar en 40 megas. Y el plan de incrementar, no incrementar en capacidad, sino en tiempo de generación, la meta es llegar a generar 10 meses y dos meses vamos a ocupar para el mantenimiento de la planta. La cogeneración representa más del 19% de la energía que consumimos los y las nicaragüenses de los meses de noviembre a mayo.